¡Vivivita! Bifusion Radio Control entrando en pista para despegue El Bifusion Tierra Aire es capaz de desplazarse sobre cualquier terreno y despegar para increíbles vuelos Con su batería Lipo conseguirás una mayor duración de vuelo para realizar fantásticas acrobacias Ascensos y descensos de vértigo Conduce sin ruedas, vuela sin alas Bifusion de Bifat